Puedo imaginar cómo se encuentra usted en la casa, donde quiera que se encuentre, vibrando lleno de nerviosismo con lo que está viviendo en esta gran semifinal en el circuito de fuego y, por supuesto, todo lo que pasa en el área de la verdad. A continuación, Catherine Ibargüen con tres vidas contra la pantera de Nisto Boa que tiene dos. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Primera rastrera, una, dos. Para la pantera de Nisto Boa es fundamental sumar la victoria aquí. Si eso sucede, las tres mujeres quedarían con dos vidas. Si no sucede, quedaría la pantera con una. Estamos a menos de 24 horas de conocer a la mujer y el hombre que se van a coronar, que van a escribir con letras doradas su nombre en la historia de Exatlón, Estados Unidos y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. ¡Bien, Pante! ¡Bien, vamos! ¡Vaya importancia! La noche de hoy ¡Listaja la pantera! Va a llegar primero el área de la verdad. ¡Atentos todos! Denise se dispone a lanzar. ¡Lanza la pantera! ¡Revienta! ¡Revienta la pantera! ¡Tiene la ventaja! ¡Ha fallado sus dos primeros lanzamientos! Katherine y Bargüen ¡Lanza a Denise! ¡Derriba a Denise! ¡Falla! ¡Revienta! ¡Revienta a Katherine y Bargüen! ¡Regresa a la línea de la verdad! ¡Sigue teniendo la ventaja la pantera! ¡Revienta a Katherine! ¡Derriba a la pantera! ¡A trabajar con los sacos de arena! ¡Lanza a la pantera! ¡Derriba a Denise! ¡Venga, Katherine! ¡Le queda uno a Denise! ¡Vaya! ¡Muy arriba el lanzamiento! ¡Lo sabe Katherine y Bargüen! ¡Lanza a Katherine! ¡Derriba a Katherine! ¡Venga, que valga! ¡Venga, que valga! ¡Le quedan dos cubos! ¡Vaya, Katherine! ¡Vaya! ¡Denise! ¡Denise Novoa! ¡Acaba de colocar una carrera importantísima para ella! ¡Y para el futuro inmediato de la pantera! ¡Todas las mujeres en este momento tienen dos vidas! ¡Salud! ¿Cómo vas? ¡Las primeras dos! ¡Bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien hecho! ¡Sigue haciendo eso! ¡Venga! ¡Venga, está aquí! ¡Venga, está aquí! La primera estafeta y ahí está en el copetito, o sea, ya tenías ahí. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!